Los Mets de Nueva York han vivido momentos dispares durante esta campaña. La novena de la Gran Manzana tuvo un repunte importante a mitad de temporada, después de la institución del manager Willie Randolph y la llegada de un estratega con experiencia en el béisbol como Jerry Manuel. El cuerpo de abridores encabezados por el venezolano Johan Santana cuenta con una base latinoamericana importante, con la presencia del mexicano Oliver Pérez y del dominicano Pedro Martínez. Bueno, bastante bien, ya se han hecho varios ajustes, hay mucha más comodidad, ya cada quien, parece que este granó completo. Y ahora, bueno, ahora en adelante tratar de ser consistente en las cosas que estamos haciendo, pero bastante contento ya que las cosas nos están saliendo mucho mejor. En este momento los Mets tienen 10 jugadores en la lista de incapacitados, sin embargo cuentan con el respaldo de peloteros rendidores como Andy Chávez. Bueno, me siento bastante a gusto. La confianza que me han dado aquí en la organización de los Mets ha sido bastante importante para mí, ya que me siento el pelotero que puedo ser yo. Es algo que yo juego naturalmente mi posición, y ellos siempre están apoyándome en todas las cosas, no están todo el tiempo con la negatividad, si estoy haciendo algo malo o no. Ellos siempre están contando conmigo y me han dado todo el apoyo necesario para sentirme a gusto y jugar la pelota que yo sé jugar. El despertar de la ofensiva de peloteros como Carlos Delgado y Carlos Beltrán ha sido parte fundamental para que los neoyorquinos puedan meterse en la pelea. Después de 10 victorias consecutivas a mitad de temporada y con una buena mezcla de peloteros dominicanos, puertorriqueños y venezolanos, los Mets de Nueva York se han convertido en candidatos al título de la Serie Mundial. En Miami, Florida, Luis Gerardo Bucci, Deportes Telesur.